Bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial, Max Bodipo. Hoy tengo en el canal a un señor llamado Juan Misumri. Y bueno, hoy vamos a debatir el tema del africano, el matrimonio y la poligamía. Como muchos bien sabéis, en África está permitido que los hombres se casen con cuantas mujeres ellos se puedan permitir, pero en otros países no, personalmente no me parece normal, no me parece justo que ellos sí puedan tener cuantas mujeres quieran y nosotras no. Yo también quiero tener muchos hombres, cuantos hombres yo quiera, ¿por qué no está permitido? La cuestión es, ¿por qué a la mujer se la caracteriza como una puta, entre comillas, cuando tiene muchos chicos y a los chicos no? Otra pregunta es, ¿por qué los hombres tienden a pensar que es su derecho de poder tener cuantas mujeres quieran? Siéntense, cojan sus palomitas y no se vayan a ningún sitio. Empecemos. Dinos, ¿qué piensas? Primeramente, ¿qué piensas del matrimonio? Desde el punto de vista, ¿qué consideras que es el matrimonio? Bueno, yo pienso que el matrimonio es una formalización de la intención de pasar juntos su vida dos personas, ¿vale? Entonces, podrían comprometerse a estar juntas sin casarse, claro, pero en nuestra sociedad pues se ve más seria la cosa cuando ya hay matrimonio con la gente. Por lo general, tiendo a decir que el matrimonio simplemente es decir a la gente públicamente que ya estáis juntos y que ya nadie tiene derecho de interponerse. Es únicamente eso. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tú piensas de la poligamía? ¡Qué subjetivo, eh! Bueno, yo pienso que el hecho de que una persona quiera tener dos mujeres, a mi juicio, no es lógico. No es lógico, porque deberíamos primero analizar los problemas que acarrea esto. Hemos visto aquí problemas en términos de herencia o incluso en términos de trato, ¿no? Hermanos que se llevan mal únicamente porque sus madres se llevan mal. Entonces, puede evitar estas cosas si las personas están con una sola persona. Ok, has hablado de una de las desventajas de ser polígamo. ¿Puedes hablarnos de alguna otra desventaja? Bueno, otra desventaja está en los términos financieros, ¿no? Porque aunque podamos decir que si una persona tiene suficiente dinero, pues puede tener cuantas mujeres quieran. Y la calidad de vida que puedes ofrecer a los hijos o a estas mujeres no va a ser la misma cuando son varias que cuando es una. En efecto, yo también creo lo mismo y mi pregunta ahora es, en cuestión de los sentimientos, ¿tú crees que un hombre puede llegar a amar a todas sus mujeres de igual manera? Bueno, en principio pienso que ni siquiera una madre puede amar a todos sus hijos de igual manera. Entonces, un hombre no podría amar a todas sus hijos de igual manera. Sería incoherente suponer que el hombre ama a todas las mujeres de alguna manera. Lo que sí es cierto es que la gente polígama alega que hay alguna cosa que le atrae de cada una de sus mujeres, alguna cosa que le hace sentir bien con cada una de ellas. Bueno, chicos y chicas, seguimos con el vídeo. Aquí tenemos a nuestro segundo invitado que va a darnos su opinión. Ok, ya sabéis que desafortunadamente los africanos tenemos la tendencia de llegar tarde a todos los sitios que se nos invita. Este señor ha llegado muy tarde, pero no pasa nada. Aquí le tenemos gas a Dios ha llegado. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. ¿Para ti qué crees que es el matrimonio? Bueno, a mí personalmente el matrimonio es un enlace entre dos personas que deciden formar una familia. Familia es la palabra clave. Se unen y ya se lo quieren formalizar tradicionalmente o bajo la iglesia o bajo el juzgado ya será su criterio. Pero lo principal es que los dos se unan para crear una familia. Ok. ¿Y tú qué crees que es la poligamía? Bueno, en primer lugar es un desorden, pero como los africanos lo hemos normalizado, pues... Es el tema en el que un hombre puede tener dos o tres o cuatro mujeres. No sé para qué, pero... ¿Por qué no sabes para qué? Con una ya es un problema tener cinco problemas. Pero bueno, es lo que hay. Ok, yo estaba preguntándole a Juan que... Ok, en principio nosotros pensamos... No, bueno, nosotros no. Vosotros, los hombres, pensáis que es vuestro derecho tener muchas mujeres. ¿Por qué pensáis que es un derecho? Bueno... Se cree que el hombre puede tener varias mujeres por el hecho de que él es el que provee. O sea, él es el que trae dinero en casa. Entonces la mujer se queda. Vale, entonces como la mujer se queda, él es el que va... Puede embarazar a la mujer primero. O sea, la primera mujer. Y ella está en casa. Aún él sigue estando libre para seguir trabajando. Puede embarazar a una segunda mujer, a una tercera, en un intervalo de tiempo corto. Ahora, si tiene recursos para mantenerlas a todas, también lo puede. Pero creo que en cambio la mujer no tiene esa ventaja de estar tan libre como los hombres. Sin embargo, tiene que decir que yo no estoy a favor de la poligamía. Aunque sea o no, no estoy a favor. Pero bueno, ¿por qué la gente es polígama? Por el hecho de que si el hombre es el que más ha tenido recursos a la hora de la historia. Y cuando tiene recursos, tiene la capacidad de mantener a varias personas. Entonces si tienes cinco mujeres con 20, 30 hijos, tú les mantienes tranquilamente. Ok, entonces los dos me estáis a favor de la poligamía. Yo tampoco estoy a favor de la poligamía porque honestamente considero que es un desorden. Le estuve preguntando a Juan, en cuanto a lo que son los sentimientos, porque muchas de las veces sí, eso afecta a la economía y demás. Pero en cuanto a lo que son los sentimientos en sí, ¿tú crees que un hombre es capaz de amar a todas sus mujeres de igual manera o cómo es la cosa? No creo. Es que con experiencia solo un hombre tiene la capacidad de amar a una persona. Y realmente la mayor parte, pues digamos, no aman. ¿Sí, no? Sí, la mayor parte, porque son hombres poderosos. La mayor parte de aquí en África son personas que se centran mucho en el poder, se centran mucho en el dinero. Entonces son gente que vive más bajo ciertas condiciones. Lo hago porque soy el jefe de la tribu, lo hago porque tengo dinero, porque soy el presidente. Entonces ahí no hay ningún tipo de sentimiento. No quieren a ninguna. Esto cambia a la mujer como les da la gana. Cuando la primera tiene 40 años, busca una segunda de 20 años. Cuando esa de 20 años da la mujer, esa busca una tercera, cuarta, quinta, parta, la primera. Entonces por eso no es algo que me gusta, porque no incluye sentimientos sanos. Y ahora, ¿qué ocurre? Lo sí. Imagínate ahora, yo soy presidente, tengo cuatro mujeres. Esas cuatro mujeres, cada una va a crear a su hijo de una manera. Y cada una va a educar a su hijo a su manera. Cuando yo me muera y tenga que, por ejemplo, dejar un heredero, esas cuatro mujeres van a luchar porque cada una, su hijo sea el que se siente. Van a empezar a crear bandos en el país, que esto va a crear un desorden que será tan enorme y la gente no se va a dar cuenta que ese desorden ha empezado en la poligamía. La razón por la cual yo creo que los africanos tenemos que empezar a sentarnos, a analizar muy bien este tema, a romperlo lo más pronto posible. Y aparte de esta gran escala de la que ha hablado, donde quizá estaría en juego un país o una empresa o algo así, podríamos hablar también del sentido de una persona de a pie que tiene bienes, ¿no? Que tiene estrenos, tiene algún negocio o algo así. Cada madre querrá que sea su hijo el que herede estos bienes o el que lleve el control sobre estos bienes. Entonces, esto no solo va a crear rivalidad entre las madres, sino también entre hermanos, que se supone que deberían quererse, son hermanos, pero ya no pueden tenerse este amor porque el padre ha tenido varias mujeres y no se le tiene... O sea, cada mujer tiene afecto a su hijo, quiere que sea su hijo quien sea el beneficiario de todas las cosas buenas. Aun cuando haya muchos recursos, por ejemplo, una de tus mujeres podría conformarse con que tu hijo vaya a un colegio normalito, supongamos con una escolaridad de 150.000 francos, pero cuando se entera de que tiene esa otra mujer, ahí es cuando ya quiere que su hijo vaya a un colegio en el que se paga 400.000 francos. Al ir a este hijo suyo, al colegio en el que se paga 400.000 francos, la segunda mujer quiere lo mismo para el suyo, lo cual ya te sangra financieramente. Entonces, en otro sentido también quería destacar el tema de por qué se era polígamo antiguamente. Antiguamente, la riqueza de los pueblos se situaba en los hijos por su capacidad de trabajo y las mujeres para cuidar a estos hijos mientras los hombres caen al. Entonces, como cada hombre, cada persona de cada tribu quería tener el mayor número posible de hijos, de modo que estos hijos puedan defender a la tribu y puedan trabajar para la tribu, el hombre decía, bueno, en esta tribu, como hay pocos hombres, cada hombre va a tener dos, cada hombre va a tener tres para poder justificar la tribu y que cuando tengamos un enfrentamiento con otra tribu podamos defendernos, que nuestros hijos puedan labrar nuestras tierras, que nuestros hijos puedan salir a caenar con nosotros. Pero la sociedad moderna ya no tiene esta misma realidad. Entonces, igual en la realidad anterior cabría hablar de la polígama, pero en esta tendríamos que replantearnos y pensar, yo no sé si la gente que actualmente es polígama se ha parado a pensar por qué lo es. Es simplemente por tradición, porque soy Bancui. O yo me he parado a analizar las ventajas y las desventajas de ser polígama. Muchas personas suelen decir que estas ideas son importadas, las ideas de no casarse con muchas mujeres son importadas que creéis. Por ejemplo, en la etnia Bubi no existía la poligamía. De hecho, es algo que se está copiando de la etnia FAN. No sé de las demás etnias, pero en la Bubi no existía la palabra poligamía. Bueno, pasa que aquí la gente, cuando quiere depender de sus teorías, usan palabras superficiales. En primer lugar, en la Europa medieval, mucho antes eran polígamos. Los grandes reyes, incluso no las de Valdarrey, nobles, quien sea, había muchos que tenían dos, tres mujeres. Lo que ha dicho Misumbi, era una época y era necesario tener eso, porque había que aumentar la población. Igualmente aquí ha pasado lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que, como hay personas que quieren tener control sobre los demás, hay personas que nacen con esas ganas de tener poder. Cuando no les sale bien, por ejemplo, a nivel social, no tienen un cargo político, no les sale bien en la empresa, necesita poder en algún lugar. ¿Dónde lo va a buscar? En su casa. Quiero mirar a algún grupo de personas y cuanto mayor el grupo sea, y más débil es mejor. Sabemos que por naturaleza, a nivel de fuerza física, el hombre es superior a la mujer en fuerza física. Totalmente el amor lo están desbastando. Entonces, gran parte de los hombres quieren sentir esa autoridad de, mira, yo tengo gente a la cual puedo mandar. La razón por la cual se agarran al pasado, intentando buscar una excusa aquí en el presente, digamos, ellos se han dado cuenta que esto ha creado desorden. Ah, ha habido que era la guerra de reyes. Rey bastardo contra rey no sé quién, se ha unido con no sé qué otro país, han hecho una segunda guerra mundial, una tercera. Ellos se han dado cuenta que mira, esto no da... Nosotros también, los de nuestra generación, nos estamos dando cuenta que eso no funciona. Yo, por ejemplo, no sé del país. No sé, ¿todo salido? ¿No? ¿Dónde vemos? ¿Dónde nos importa? ¿Dónde nos importa? ¿Dónde nos importa? Esto nada puede perurizar. Yo creo que es una cuestión de tener ideas propias, ¿no? Yo tengo que ser capaz de analizar. Es cierto que en nuestras tradiciones hay cosas positivas. Estas cosas positivas hay que quedárselas. Pero no puedes vivir condicionado por ideas de gente que ya se ha muerto y que no son productivas para tu vida. No puedes condicionarte por eso. Yo tampoco creo que sea una idea importada. Debemos preguntarnos ¿por qué en Europa ya no hay tanta poligamía como la hay en África? ¿Por qué? Si ellos son los que eran polígamos. Pues es así. Yo estoy de acuerdo con sus opiniones, honestamente. Y yo creo que a nivel de paz mental no hay nada mejor que estar con una sola persona. Pues algo más que añadir, chicos. Bueno, otra cosa que quería añadir es que no deberíamos, las mujeres deberían enfocar reivindicar sus derechos a tener... ¿Por qué él pone derechos entre comillas? ¿Tenemos derechos? No, no, no. Me refiero a los derechos a tener varios maridos, ¿no? Sino más bien tratar de frenar el hecho de que un hombre quiera tener varias mujeres. Porque no va a solucionar el problema el hecho de que se diga bueno, las mujeres también ya pueden tener varios maridos. No va a solucionar el problema. Lo que sí va a solucionar el problema es que la gente entienda, la gente tome conciencia de que es contraproducente tener varias mujeres y deje de hacerlo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para poder concienciar a la gente sobre esto? Yo quiero ayudar en esa parte. Las mujeres son la clave de que se acabe con la poligamía. ¿Por qué? Porque si la primera mujer no acepta que su marido se case con una segunda, poniendo con la condición de tú te das una segunda yo me voy y te quedas con tu segunda como primera, entonces nunca el hombre tendrá dos mujeres porque solo puedes tener dos mujeres si la primera acepta. Entonces, muchas mujeres no son independientes financiadamente, a veces soportan esa carga. Pero ¿qué ocurre con una mujer es independiente? El primero que piensa una mujer independiente es que no quiere tener marido. Entonces, las mujeres tienen que empezar a vivir de forma independiente. Empezamos a la era de la información. Por ejemplo, conozco a alguien que está sentada aquí a ver o que está ganando dinero haciendo videos de YouTube. Tranquilamente. Eso no necesita fuerza física. No hace falta ir a un bosque a cortar un machete y lo que sea. Vamos a darle a la información. Las mujeres hoy en día pueden ganar mucho dinero con el mundo digital, con un montón de ciencias que hay. Me voy a casar con esta, va a hacer una mujer y diga a ver, yo me voy. Los hombres no van a dejar de aprovechar su oportunidad. Yo no te voy a vender. Siempre lo digo a la gente, si yo tengo la oportunidad de explotar a alguien en algo que me beneficia, lo haré. No será la poligamia, pero imagínate que tú salgas de estudiar, sea muy inteligente y no te des cuenta. Yo como empresario, por usarte seis meses para que te des cuenta que tienes potencial. Yo pienso que no es solo la dependencia financiera, es también la dependencia emocional. En nuestra sociedad se nos ha vendido que si una mujer no tiene marido como que no está, no es considerada en la sociedad. De hecho, las mujeres tienen prisa por encontrar marido. Tanta es esta prisa que se conforman con lo primero que encuentran y cuando ya han encontrado no quieren soltar, no tienen la capacidad de decir, mira, esto no me está beneficiando, lo voy a soltar. Yo conozco mujeres, he oído hablar de mujeres que tienen independencia financiera, que se pagan ellas sus gastos, pero son segundas mujeres, son incluso algunas terceras mujeres. Personas que... Sí, claro. ¿Por qué? Por la necesidad emocional de estar en pareja. Nosotros tenemos que frenar esta necesidad y esto ya no es solo para mujeres, tanto para mujeres como para hombres. Debemos frenar la necesidad de sentirnos realizados solo porque tenemos pareja. Perfecta estabilidad. Yo podría estar más de acuerdo con los dos. Pues, chicos y chicas, ya sabéis, queremos saber vuestras opiniones, pónganlo en la sección de comentarios. Si queréis una segunda parte de este vídeo, estamos aquí y no nos vamos a ningún lado. Pero antes de despedirnos, quiero que los dos hablen brevemente de lo que hacen porque son personas súper innovadoras, súper productivas. De verdad, estoy aprendiendo muchísimo con todo lo que están haciendo para mí y para el país. Así que, por favor, háblanos un poco de quién es Misun Birondo. Bueno, Misun Birondo es cofundador de la Academia Educa, profesor de Economía en el Colegio Adventista, de Matemáticas en el Colegio Guayso y Pola, pendiente de Defensa para un grado en Ciencias Económicas. Y mi visión en este país es trabajar por la formación y emprender en este sector porque yo pienso que los tres sectores pilares de cualquier sociedad son la alimentación, la sanidad y la educación. el punto en el que yo quiero focalizar es la educación. Yo quiero que los jóvenes sientan que la formación es la que va a sacar el país adelante. Veis, cuando usted ha dicho que aprendo mucho del pañá, pañá de Naimot. Y ahora nos va a hablar Juan de Dios. Vale, Juan de Dios, bueno, yo soy empresario, fundador de la empresa Atorpe y jefe de desarrollo del proyecto de Cuamap, que es un directorio de negocios donde puedes encontrar todos los establecimientos de élite del país. Bueno, mi visión es una guinea digital, que guinea esté lo más digital posible, que eliminemos el papel y que la información esté accesible para todo el mundo. Ayudando a mi colega, a mi zumbi, a que la gente se forme, ¿cómo no hacerlo? Sino más bien creando más plataformas que puedan llegar a más personas, sobre todo a los poblados, donde la gente está casi sin internet, está sin poder aprovechar todo lo que está dando la sociedad de ingeniería ecuatorial, todas las oportunidades que estamos teniendo no están llegando a los poblados. Y sería bueno que aquí, los que estamos en el sistema digital, empecemos a pensar en crear plataformas que hagan llegar a nuestros hermanos del interior y en la lengua vernácula que mejor manejan. Pues ya saben, voy a dejar sus contactos en la descripción. Si quieren contactarles, simplemente accedan a los correos electrónicos que vais a ver. Me hacen estar nerviosa. Y nada, pues la verdad es que he aprendido bastante escuchándoles hablar y espero que vosotros también. Si tenéis preguntas respecto a este tema, ya sabéis dónde poner las preguntas. Si queréis una segunda parte, lo mismo. Así que bueno, suscríbanse si han llegado hasta aquí. Nos vemos. Hasta la próxima.